Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey Yo la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía